La verdad que sí, pero bueno, ya vamos a salir campeones. Es difícil porque el Cachadón se están acostumbrados a lo que no lo hay. No juegan el Cachadón. ¿Pero en a poco? En a poco se van a ir haciendo. Mauro, vean que no es más adelante. Mauro, vean que no es más adelante. Véanla para adelante, levantála. Ahí, Patián, Mauro, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí está, ahí, ahí, ahí. Ahí está, Mauro. ¿Cuál es la costada? ¿Cuál es la costada? Con la justa, fuerte. Pará la pelota, hablando. ¡A sala! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! Tranquilo, hijo, no vayas. Tranquilo, gordo. ¡Vamos! ¡Acomodó ya! ¡Vamos! ¡Acomodó, Danilo, Bebu! ¡Danilo, de Chile! Chico, pa' todos lados. Dejo de trabajar pa' venir, mira. Alexis de Cruz, tengo nueve años. ¿De qué duerme? De cru, duerme. ¿Cuál es? Dale. A la costa, te goleamos cuatro y no ha daño. ¡Vení! 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 ¡Vení al palacio, me llego, tengo nueve años! ¡Vení! ¡Vení! ¡Dale! A ver, este es... ¡Vení! 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 ¡Dale! ¡Vení! 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 ¡Nombre del pecido, club! ¡Adrián Gallo! ¡Adrián Gallo! ¡No! ¡Adrián Gallo! ¡¿Qué más?! ¡Cantería! ¡Casi cuatro! ¡Está bien! y el club va al perro de los perros no, está bien al perro de los perros al perro de los perros al perro de los perros dila en el 5 dila en el 2004 si, jugá falta para tragosito dila en el 2, 3, 5 dila en el 2, 4 dilo en el 4 vamos al champa chicas, ¿de qué jugo? ¿para qué jugo? hoy estoy raro y no entiendo por qué sin nada extraño me tuvo a mal traer hoy estoy raro y no sé lo que hacer será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal hijo único de la casualidad mi padre era hippie y mi madre era panca capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera palium y salium día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico después de torturar a mi hamster cocinaron fue un infierno me lo hicieron probar y no era tierno depende ahí yo era un jopende y como dijo mi tío que es un tipo que me entiende que no sufre no aprende y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada todos se reían cuando arrastraba la R y mi abuela me pedía que si moría no la entierre y que subiera más quizás quizás chau y tan capaz fue que quede marcado por ser hijo de padres divorciados que tarado no lo había pensado pero si fuera así todos seríamos traumados y yo a media luz ponía un blues y mi abuela a Jesús le pedía que Gardel no fuera de Toulouse yo pinchaba con su cruz los granos de pus por mi alergia al mus achus será que fui a cenar con la novia de mi padre que me invitó pero me hizo lavar las cacerolas y al ver que mi hermana desfilaba